...de su riqueza para resolver el problema de la educación. ¿Les parece que Chile no puede? Porque, escúchenme bien, esto que se lleva a las empresas multinacionales no es por su alta productividad, no es porque sean seres tan productivos, ¿no es cierto? Que hasta cuando duermen generan riqueza. Porque esta gente es así, uno podría decir, con tanto plata que producen, debe ser que mientras están durmiendo algo de ellos produce riqueza. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el aporte de estas compañías multinacionales? Porque también uno tiene que preguntarse eso. A ver, algo tendrán que darme porque ellos vienen acá, yo les permito explotar el cobre, lo se lo llevan, lo convierten en concentrado, lo exportan, algo le dejarán a Chile. Aparte de estas cifras que le encanta mostrar al Ministro de Hacienda para decir que estamos teniendo un superávit en la balanza de pagos. No sé para qué sirve ese superávit en la balanza de pagos cuando en realidad una parte importante de eso, si no casi todo, se va como remesas de utilidad, de ganancias de las empresas. Entonces, la pregunta es, ¿qué le dejan al país? En empleo, menos de 400.000 empleos. En conciencia ambiental tampoco son responsables de deterioros significativos y destrucción del recurso agua, bordes, porteros, ríos. No dan empleo, no se hacen cargo de los pasivos ambientales, se llevan utilidades gigantescas, entre las cuales está la renta del recurso, porque una parte de lo que ellos se llevan es el valor económico del recurso natural, que no se lo pagan a Chile, porque el Estado chileno les permite no pagar royalties, no pagar por el uso del recurso, les permite llevárselo gratuitamente. Y eso que está ahí son recursos que le pertenecen a Chile y que pueden ser invertidos en educación, en salud, en vivienda, en tecnología, en ampliar la capacidad productiva, en plantas de energía solar, etcétera, etcétera. Los multiusos que puede tener esto, hoy día se usan exclusivamente como remesas de capital extranjero. Y eso no es una cuestión técnica, eso es una cuestión política. Eso está así por el tremendo poder que tienen las empresas multinacionales, las empresas privadas en Chile, la oligarquía financiera que está instalada hoy día en la moneda. El enorme poder que tienen ellos en relación al que tiene la sociedad chilena explica este tipo de decisiones, porque son decisiones del Estado, son decisiones públicas, son decisiones que nos competen a todos nosotros. Alguien decidió por nosotros que hoy día Codelco sea solamente el 28% de la producción de cobre y las empresas multinacionales el 72%. Y con el 72% apenas aportan 5.500 millones de dólares el año 2008 al Estado, como ingreso del Estado, mientras Codelco con el 28%, 6.800 millones de dólares.